Pues esa idea nace cuando el Señor nos trajo hacia este lugar, a conocer este lugar. No conocíamos pues acá este sector y ver realmente, ¿verdad?, la necesidad que vivimos hoy en día, ¿verdad? Hoy hay necesidad de la gente, estamos viviendo muertes, estamos viviendo asaltos, estamos viviendo tan malos momentos. Y pues de ver este lugar tan grande, el Señor puso pues en nuestro corazón, ¿verdad?, poder traer un mensaje evangelístico para alcanzar los corazones, ¿verdad?, de la gente, tratar de traer confort a los corazones, ¿verdad?, traer ese gozo, esa alegría, ¿verdad?, ese consuelo de que estamos necesitados hoy en día. ¿Y este mensaje no viene específicamente a una sola persona, sino que a toda la familia? Este mensaje es un mensaje para la familia, es un mensaje para los jóvenes, es un mensaje para los niños, ¿verdad? Realmente en esos tiempos que vivimos, ¿verdad?, debemos de aprender a reconocer que tenemos que depender de Dios y que solamente Dios puede marcar la diferencia en esta colonia, en esta ciudad, en este país, ¿verdad?, en todo este continente. La idea es que nosotros estamos trabajando para engrandecer el reino de Dios y no solamente en este lugar, porque vemos que hay mucha necesidad en los jóvenes, necesidad en los hogares y el punto es empezar aquí en Castaños. Y de aquí para allá empezamos hacia otro sector, empezar a movilizar a la gente, a la gente que está necesitando realmente de Dios. Más que todo nos preocupamos con la hermana y aparte del ministerio, porque pertenecemos al ministerio de la cosecha, entonces tenemos el plan, porque Dios está haciendo algo grande en esta ciudad. A pesar de todo lo que está levantándose el enemigo, nosotros estamos creyendo que Dios tiene algo grande, empezando en este lugar. Y de aquí vamos hacia otros lugares a evangelizar a la gente y ganarlas para Cristo. Ese es el punto, Dennis. Todos venimos de un mundo diferente, de un mundo donde estamos atados a muchas situaciones de vicios y todo. Y realmente ahora lo que se está viviendo en la juventud es preocupante. Nos preocupamos como ministerio, nos preocupamos y es por eso que el ministerio está ensanchándose a lugares más grandes. Llegar a lugares donde no hemos llegado con la palabra, impactar el corazón de los jóvenes y de los matrimonios, porque de ahí nace también toda esta realidad, el problema de los jóvenes. Buenas imágenes de José Luis Herrera, Denimen Ibar, Noticias, el canal del pueblo hondureño.